Y hola que tal gente de YouTube, espero que se encuentren bastante bien, en esta ocasión quiero ir directo al grano, que es Hon The Truth y que impacto tiene esto respecto al jefe maestro. Hon The Truth es una campaña publicitaria de Halo 5 Guardianes, son podcasts que se lanzan de forma semanal desde hace un par de meses. En dicha historia, un reportero llamado Benjamin Giroux es contratado por la ONI para elaborar una especie de biografía del jefe maestro con testimonios, entrevistas y personas que supuestamente conocieron a John cuando era joven. Conforme Benjamin investiga más acerca de la vida del jefe y del programa Spartan, se da cuenta de que hay muchas contradicciones en los datos de sus entrevistas, dándose cuenta de que la historia que la ONI le ofrece es una completa farsa. La historia oficial está enterrada debajo de una serie de sucesos desgarradores, sacrificios y experimentos inhumanos que la organización le ha estado ocultando a la humanidad. Una vez que se da cuenta de este engaño, Giroux decide seguir investigando más acerca de la verdadera historia de los Spartans. En los últimos episodios, una hacker conocida como Fero se puso en contacto con Giroux, ella es una líder rebelde. Sí, parece que es parte de los insurreccionistas, se desconoce cuál sea su identidad, pero le tiene un profundo odio a la ONI y quiere desenmascarar a la organización, desacreditándola ante la mirada pública. Pero antes de poder hacer eso, la imagen del jefe maestro debe sacrificarse. Esto fue pronunciado por la misma Fero en el último episodio que salió el día de ayer. Toda esta historia que se desarrolla en los audios toma lugar después de lo acontecido en Spartan Ops y la última vez que vimos al jefe, estaba acompañado de sus tres compañeros del equipo azul. Desde entonces no sabíamos qué es lo que había pasado con él, su desaparición ha causado controversia dentro de la milicia, pues parece haber indicios de que el jefe ha estado actuando por su cuenta y que la ONI ya no tiene control sobre él. También sabemos por adelantado, gracias a los trailers de Halo 5 Guardians, que el agente Locke está en búsqueda del jefe, su misión es darle caza. Y después de meses, Hon The Truth parece haber arrojado una enorme pista acerca de qué ha ocasionado que el jefe pase de ser un héroe a un renegado. Tal parece que la humanidad había organizado una reunión de paz con alienígenas en una colonia exterior conocida como Viko, se desconoce exactamente con qué raza se estaba negociando. Pero el día de la plática entre ambas especies, el jefe maestro apareció repentinamente, asesinando a todos los guardaespaldas del embajador humano, dejando un total de 19 bajas humanas. Luego de eso, el jefe se abrió paz hasta llegar al embajador de los humanos y lo secuestró, largándose con el bando de los alienígenas. Al día siguiente, el cuerpo del delegado humano fue encontrado muerto. La ONI decidió mantener este suceso en secreto, pero luego de algunos días, Fero logró hackear los archivos de la ONI y exponer en el dominio público el reporte de este acontecimiento. Esto causó una polémica gigante. Hay opiniones divididas acerca de las acciones del jefe. Las personas de la tierra y las colonias interiores han cambiado su perspectiva de John, pasó de ser su héroe a un asesino traidor. Mientras que en las colonias exteriores, la mayoría de la gente ve al jefe como una víctima más. Ahora que Jiro ha estado sacando a la luz la historia del jefe, y ahora que todos saben que fue secuestrado cuando era niño y forzado a entrar en un programa donde experimentaron con él, las personas de las colonias exteriores, es decir, los más alejados y marginados de la sociedad, lo ven como una víctima más del gobierno. Para ellos, la ONI sigue siendo el verdadero monstruo. Ante esta situación, el gobierno unificado de la tierra le ha exigido a la ONI una explicación acerca de todos sus actos respecto al programa Espartan y una justificación para las acciones del jefe en los últimos días. Fero y Jiro planean hablar con el senado del gobierno para finalmente presentar pruebas contundentes contra la oscura organización. De forma sencilla, eso es lo que ha estado pasando con el jefe en los últimos días, se le ha acusado de traición y ahora parece haber pruebas contundentes en su contra. Sin embargo, todavía no se ha revelado la historia completa de esta misión. Muchos especulan que esta historia acerca del jefe matando humanos era una farsa creada por la ONI, pero lo encuentro algo contradictorio, debido a que la misma ONI intentó mantener todo esto en un secreto. Después de tantas veces que el jefe ha salvado a la humanidad, a millones de personas y de haber realizado sacrificios enormes, ¿por qué es ahora que empieza a tomar estas medidas extremas? Creo que debemos darle el beneficio de la duda, ver la otra cara de la moneda y conocer sus verdaderas motivaciones. Una charla de paz se me hace algo bastante sospechoso. Sabemos que la ONI también ha estado implicada en algunas negociaciones de paz y ha tratado de crear diversas guerras civiles entre las diferentes razas del Covenant, para desestabilizarlas y supuestamente neutralizarlas como posibles amenazas. Mi teoría es que en dado caso, si fue el verdadero jefe el que realizó esto, probablemente sabía que estas negociaciones eran una trampa puesta por la ONI. La intervención del jefe muestra claramente que hay algo más oscuro detrás de todo esto. Otra cosa que me llamó la atención es que el jefe estaba solo, no estaban sus compañeros del equipo azul durante este ataque. La campaña Hon The Truth continuará transmitiéndose durante un mes más, acabando un día antes de la conferencia de Microsoft de esta E3, con un final de dos partes. Por cierto estoy trabajando en un video mucho más grande y detallado acerca de estos audios semanales, pero creí que valía la pena hacer un video individual para informar qué ha estado pasando con el jefe y cómo todo esto puede tener relación con Halo 5. Algo que casi se me olvida mencionar es que los rebeldes o insurreccionistas tienen un papel fundamental en todo esto, pues uno de sus líderes, Fero, ha expuesto todo esto acerca del jefe y su propósito es más que claro, derrocar a la ONI y a la UNSC, tratando de crear una oportunidad de quitarle su poder militar a estas organizaciones. Debo decir que los insurreccionistas no me dan nada de confianza. En los últimos libros y cómics han tenido un enfoque importante, dando a entender que pronto regresarán más fuertes y que se han estado infiltrando en todo el personal de la UNSC y todas las ramas derivadas de esta, asegurando que tienen hombres trabajando en todas las colonias humanas. Una nueva guerra por la ambición de poder está a punto de comenzar y nuestro héroe parece estar envuelto en toda esta situación. Dime, ¿cuál crees que haya sido la motivación del jefe para haber asesinado a personas humanas? Deja tu teoría en los comentarios. También déjame un like si este video breve te ha gustado, eso me motiva bastante a seguir subiendo contenido. Mi nombre es Blood y yo espero verlos en el siguiente video de Spartans.